Hola chicos hoy estaremos hablando de Capricor Therapeutis Director General de Capricor Linda Marvan Código de Capricor CAPR Precio de inversión de CAPR es ahora de 5.62 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Capricor Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información